Estamos llegando a los Tacos Tec. Tacos Tec. Y la ubicación está aquí, 8449 Golf Freeway, 281 es el teléfono, 780-5952. ¿Qué tienes? Esto es lo que te ofrece. Ya no está aquí pidiendo lo que él quiere. Y todo esto es lo que te ofrece Tacos Regio. Perdón, Tacos Tec. Mira qué deliciosos cueritos a tan solo tres dólares. Y esto es lo que te ofrece Tacos Tec. Papasada con cebolla, enchiladas, salchichas asadas, flautas, tacos a vapor. Pero eso sí, tienes que venir temprano porque hasta las 2 de la tarde te ofrecen eso. Ya después de las 2 de la tarde ya no hay tacos a vapor. Tacos dorados, la gringa, las gorditas. Vean nada más, qué delicia. Es verdad, es perfecto. Todo esto te ofrece Tacos Tec. Ya estamos aquí listos esperando que llegue nuestra comidita. Y aquí estamos todavía esperando los Tacos. ¿Cómo te sientes de hambre, Noe? Con las fotos que está viendo. Aquí quedan nuestra espalda, las fotos. Por eso dice Noe, con esas fotos. Noe quiere que se escuche su nombre, que digan. Noe. Y corre por el platito. ¿Dónde estás, Noe? ¿Qué pediste, Noe? Hamburguesa de Monterrey. Ay, Noe, nunca cambia. Con tronco. ¿Oh, sí? ¿Y ese tiene precio especial o no? Precio especial. O sea, diferente, más extra, ¿no? Oh, ok. Allá va a checar el ticket. Son diferentes sabores. Ok. Y ya llegaron los taquitos de bistec, las papitas, así se miran. Y con estos frijoles especiales. Y miren el tamaño de la hamburguesa de Noe. Está súper grande. Ay, 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 con trompo. Miren nada más. Miren cómo está Noe ya. Saboreándose. Y vamos a empezar con la oración, mi amor. Gracias, Señor, por tu amor. Y el misericordia para nosotros. En el nombre de Cristo, Señor, le damos gracias a los alimentos. Y pues aquí está nuestro platillo. Noe tiene que partir la hamburguesa porque es imposible. Es que está bien grande. Pon tu mano así para, miren nada más. Tamaño de la mano de Noe y aún más. Ahí vemos las carnes. El jamón. Wow. Cuatro partes la va a partir. Y acá están estos frijolitos en taco steak. Mira, de tres carnes. De trompo, de bistec, quesito, cueritos. Y aquí captamos la primer mordidita. Ay, papi lindo. Miren nada más cómo se ve. La zanahoria. Y por acá, pues, yo voy a empezar con mis taquitos. Voy a agarrar de esta salsa a ver qué tal. Y le voy a poner aquí, poquita, unas gotitas de limón. Y ya que está listo el taquito, ahora sí. Vamos, vamos, vamos. Y aquí ya lista para saborear y deleitarme con una mordidita este taquito. Súper riquísimo. Aquí están los frijolitos. Miren los cueritos. Y voy a probar los frijolitos que están, bueno, ya los probé, están deliciosos. Pero yo quiero que toque cueritos. Mira. Y Noe fue por un jalapeño porque su hamburguesa merita un jalapeño. Quiero que observes bien la hamburguesa de Noe ahorita que se fue para allá. Quiero que la mires. Mira. Ay, está tostadita. Mira más el chilito que le dio a Noe. Dale, mi amor. ¿Qué tal? Ay, a morderle, qué delicia. El caldito, el caldito. Mira, ándale. Y Noe fue por el chocoflán. Ahí viene Noe con el chocoflán. Y ya llegó el chocoflán. Vamos a ver cómo se miran. Este es para entre Noe y yo comer, ¿no? Pasteles y pastas finas, delicias. Empanadas, repostería y más. Aquí vemos el teléfono. 832-944-0755. Y los ingredientes. No, 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 a mí me deben el piquito, ¿no, eh? ¿Qué fue, Noe? Y ya Noe está más que listo. Ya está aquí Noe. ¿Está bueno? Y yo con mi pedacito que me tocó. Y Noe por allá. Voy a tratar de agarrar blanquito y chocolatito. Aquí está el chocoflán, aunque me acaba de informar Noe con 6.50. Y se me hizo caro. Porque casi siempre cuestan 3.50 o cuatro. Pero bueno. Bueno, eso es por no preguntar el precio antes de ordenar. Está rico, pero no es una delicioso, así que digas tú, guau, guau, no. Para 6.50 como que no. Pero bueno. No pregunté el precio. Y bueno, pues ya nos vamos. Como dicen, panza llena, corazón contento. Y antes de despedirme, quiero hablar tantito contigo sobre el tema que nos tocaron este día en la iglesia. Sobre la bondad. Y así como Dios tuvo, ha tenido bondad para con nosotros y su misericordia para con nosotros. Que nos perdonó todos nuestros pecados. No porque lo merecíamos o porque fuéramos buenos, no. Sino por su amor y su bondad. Así nosotros también tenemos que amar y ser bondadosos. Como Dios nos lo enseña a nosotros. Noe, ¿cómo vienes? Bien. ¿Y tú qué aprendiste sobre la bondad? Hoy es para todos. ¿Te cobran por la bondad? La bondad de Dios es para todos. Y así como Dios te ama, también hay una iglesia que se llama Grace, que te ama. Y Dios te ama tanto que mandó a su único hijo a morir por tus pecados y por mis pecados. Siendo justo, siendo justo, siendo justo, siendo justo, siendo limpio, siendo limpio, se vino y sin ser pecador, recibió el castigo de todos nosotros sobre él. Dice la palabra del Señor, que tanto nos amó que mostró tu amor de esta manera, entregando su vida por nosotros, rindiendo todo su ser, muriendo por nuestros pecados para que tú tengas yo vida eterna. Recuerda, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Me despido de ti, como siempre, deseándote que la paz que sobrepasa todo entendimiento humano llene tu vida, llene tu mente y llene tu corazón. Recuerda suscribirte, compartir y darle like. Ay, 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 papi lindo. Bendiciones.